Hola a todos, soy Victoria Fuloni, soy mendocina, tengo 20 años y estudio comunicación social. Estoy participando en un concurso organizado por TVI, un canal ambientalista británico y la ONU. Para este tuve que mandar un video de máximo 3 minutos que reflejará una problemática ambiental. Para mi video elegí el tema de las acequias porque su importancia es sumamente vital en nuestra provincia y estas son contaminadas como si no lo fueran. Por favor, necesito tu vista en Youtube para que mi video pueda llegar a la Convención Climática de la ONU en París. Necesito que veas mi video, se llama Deep Mendoza o Mendoza Profundo. Búscalo como Deep Mendoza en Youtube y cuento con tu voto.